La adopción de una nueva estrategia de fiscalización del comercio internacional le ha traído muy buenos resultados a la aduana argentina. De hecho, se han sextuplicado en el último año las multas. El análisis de riesgo mejora los indicadores de la aduana. En el último año, como les decía, se sextuplicaron las multas. A lo largo del último año, la aduana adoptó una nueva estrategia para fiscalizar el comercio internacional que ha llevado a una marcada mejora de resultados. En efecto, las investigaciones del organismo pasaron de una selectividad basada en mercaderías a un sistema de matrices de riesgo enfocado en operadores. Este cambio le ha dado a la Dirección General de Aduanas mayor eficiencia en la detección de infracciones de comercio exterior. Mientras que en el periodo junio 2021-mayo 2022 debió realizar 73.150 operaciones de importación para aplicar multas por 358 millones de dólares. En el año siguiente, una muestra de tan solo 46.728 destinaciones le permitió aplicar multas por 1.324 millones de dólares. Es decir, un aumento del 270% en la detección de infracciones con un objeto de análisis del 32% menor. Algo similar ocurrió con el análisis de exportaciones. Mientras que en junio de 2021 a mayo de 2022 investigó 9.684 permisos de embarque y aplicó multas por 83,5 millones de dólares, en el último año el análisis de 54.746 operaciones resultó en la aplicación de multas por 1.705 millones de dólares. En otras palabras, con un objeto de análisis 465% mayor, la detección de infracciones creció más que proporcionalmente, 1.941% respecto del año anterior. Asimismo, el balance general indica que en el último año un aumento de tan solo el 23% de la cantidad de operaciones analizadas le permitió a la aduana aplicar multas casi 6 veces mayores. ¡Gracias!